El alma, el alma, el talento que pudo creer Ya no puedo más con estos pinches celos Ando buscando a mi hembra Y me dijeron que mi hembra Se vino A Ciudad Juárez ¿Dónde estás, mujercita de mi vida? ¡Mr. Trevi te necesita aquí arriba! ¿Dónde estás, mi vida? ¡Ay, pero si la veo que ahí está con su letrerito! ¡Ay, pero si la veo que ahí está con su letrerito! ¡Ay, pero si la veo que ahí está con su letrerito! ¡Ay, pero si la veo que ahí está con su letrerito! Los besos de sonrisa, te da la estela, me pregunto a su alma, me pide la soledad, me pide la soledad, me pide la soledad. ¡Gracias! 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 Ahorita... Ahorita que estabamos bailando así repegaditos... y sentí como que olía la caberita champusita... y miré tus blusitas así de sabotonadita... y se te alcanza a ver... el cuellito. Estuve a punto de volver a caer en tus besos, recordando nuestras noches apasionadas... y luego que me acuerdo... que me acuerdo que esa mujer es como la ven... con ese aspecto intelectual... esa mujer... me puso el cuerpo. y me lo puso... no lo niegues... que te caché... me lo puso... con mi mejor amigo... pero sabes que mamacita... que bueno que estas ahí sentadita... porque te tengo... una noticia... ese amigo... primero fue mi amigo... y tu sabes que los amigos... tenemos secretos... y algunas veces... esos secretos son... en la montaña... lo que te voy a decir... haría que te cayeras... así que pién bueno que estas sentada... y escucha bien... lo que te voy a decir... lo que te voy a decir... y observa... Sobrevive conmigo Yo te llamo en este tiempo Hoy se ha cansado en mi amigo Un poco en mi corazón Yo también recibí rosas También estoy oído Y todavía no te llamo Que no sois un gran amo Ese hombre dispara Esa cosa se da Es lo que no quiere Es lo que no tiene Que ese hombre dispara Te llamo en tus labios Si te dices insultos Para tu corazón Ese hombre que amas Está jugando contigo Es por mi vida atrás Es por mi vida Descubre Es por mi vida Es por mi vida Es por mi vida isse the madrid Es por mi vida Es por mi vida Es por itímavos Es por mi vida Es por mi vida Es por mim ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gloria, 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 gloria! La canción que vamos a sonar ahorita para ti, esta canción nació aquí en el estado de Chihuahua. Es una canción bien especial, es una especie de hechizo Esta canción habla de una amiga que todos tenemos Esta canción habla de una amiga que todos tenemos Esta canción habla de una amiga que todos tenemos Esta canción habla de una amiga que todos tenemos